Hola a todos, soy DonPJC y esto es La Crítica Bueno, pues como sabréis, voy a criticar Infinite Second Zone Que, bueno, el juego me ha gustado, aunque es un poco agridulce, ¿no? Cuando lo he terminado he dicho, me ha gustado, me ha gustado, pero... Muy corto, ¿no? Muy corto, ay, 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 bueno Bueno, voy a empezar primero con los pros y luego con los contras Así que, bueno, vamos a dar paso La elección Con la elección, quiero decir, las decisiones que tomas entre el bueno y el malo O sea, si son decisiones buenas, son decisiones malas Cómo actúa el karma, ¿vale? Cómo haces tú que te vaya a ti el karma, si por el lado bueno, por el lado malo Y, bueno, eso es todo Simplemente resaltar que la verdad que eso ya lo tenían los otros Infimius Más o menos, este lo ha mejorado Aún así, sigue gustando ya que, bueno, nos ofrece más posibilidades Aparte de que el juego se pueda rejugar Efecto de poderes La iluminación, las partículas, es increíble O sea, el humo, los poderes están guapísimos El de neón me encanta, por ejemplo, el del humo Al principio flipaba Las partículas es increíble La iluminación también Los reflejos, por ejemplo, en los charcos Cuando está lloviendo Todo ello es muy increíble Los rostros Los rostros están muy logrados Los racos faciales son increíbles Y a la hora de cada personaje expresar cualquier cosa Se nota perfectamente Y parece casi real La verdad es que en ello es increíble Libertad La libertad que ofrece, la verdad es que está muy bien No es que sea grande el mapa Ni nada por el estilo Pero ofrece una buena libertad Puedes ir desde el principio prácticamente a cualquier sitio Y eso está muy, muy bien A partir de la media hora o de los 45 minutos Ya puedes irte de una punta a otra Por el mapa Así que eso está bastante bien Se nota que es un juego de nueva generación Y eso está bien Ya que notas el paso de una consola a otra Notas ese cambio Notas esa potencia de la nueva consola Y la verdad es que con este juego se nota bastante bien El detallado gráfico es increíble Y el dibujado también Y como ya he dicho La iluminación y las partículas Son increíbles Este juego exprimiría O explotaría la Playstation 3 Pero en el caso de la Playstation 4 Ni la rosa Y con esto quiero decir Que la Playstation 4 Puede perfectamente mover este juego Y mucho más Por tanto nos espera Unos cuantos años De grandes juegos Aquí terminaría los pros Así que ahora vamos a las contras Pocas elecciones Dije antes que estaba muy bien Que tuviese elección Entre héroe y villano Entre cosas buenas y cosas malas Pero está muy mal Que tenga tan pocas elecciones Durante el juego tiene unas 4 o 5 Y 5 como mucho O por lo menos a lo mejor es que No sé Se me va la olla Y no la he contado bien Pero creo que eran unas 3 Pero bueno Vamos a poner como mucho 5 ¿Vale? Y aún así son pocas Estoy hablando de elecciones principales O sea del modo historia No de que tú te vas a una misión De grafiteo ¿Eh? Y ahí eliges entre Pintar una cosa buena O una cosa mala No Eso no porque Eso te la ponen unas cuantas Y además se hace hasta repetitivo Pero bueno Animación Al trepar Edificio Las animaciones están muy bien Respecto a los rasgos faciales Como ya he dicho anteriormente Pero en cambio Trepar edificio Es algo Tormentoso La verdad es que Es un poco incómodo Algunas veces Sobre todo cuando tienes El poder del humo Y vas a mano Vas a pelo Sin entrar por ningún Conducto de aire Ni nada O sea Escalando Así de simple La verdad es que La animación Al trepar Es un poco Floja Y bastante Fea ¿No? Pero bueno Eso ya es cuestión de gustos Aunque creo yo Que es algo importante Doblaje al castellano La verdad es que El doblaje al castellano No ha sido muy bueno Que digamos Para mi gusto No Ya que La voz por ejemplo No concuerda Con la boca del muñeco Ya que A lo mejor Habla un poquito antes O habla un poquito más tarde Y la verdad es que Eso es A mi por lo menos Es un poco molesto La inteligencia artificial De los enemigos La inteligencia artificial Como siempre Nos toca los huevillos Y parece que son Todos retrasados Pero bueno Tampoco es tan mala A mi parecer Pero tengo que dejarlo También en acta Poca destrucción La verdad es que Me esperaba con el juego Que tuviese un poquito más De destrucción Y no solamente Las típicas torres Vallas Y ya está Prácticamente Porque Puff Poquito es Si Que puedes destruir También los coches Pero bueno Tampoco es que sea algo Increíblemente increíble La verdad es que Hubiese estado bastante Mejor Que hubiesen puesto Un poquito más De destrucción La campaña es Muy corta Vale Para mi Ha sido muy muy corta Han sido Posiblemente 6 horas Seguramente menos Y eso que he estado Haciendo misiones Secundarias Y bastante Para mejorar Poderes Y demás Y la verdad es que Para mi gusto Ha sido muy muy corta No tiene multijugador Para mi gusto El multijugador Es algo muy importante En los juegos El multijugador Amplía la vida Del juego Bastante Bastante Y bastante O si no Lo podríamos comparar Con el Battlefield 4 Por ejemplo O con los COD Que bueno Sin multijugador No se que harían Nada prácticamente Ahí lo bueno Es el multijugador Imaginaos Un multijugador Cada uno Con 4 poderes De 8 jugadores Tampoco hubiese sido Muy complicado Implementarlo Pero bueno Es lo que hay Monótono El juego Cuando ya vas por la mitad Pues te resulta Un poco tedioso Un poco aburrido No aburrido gráficamente Ni nada de eso Ni por la historia Tampoco Porque la historia Está bien Es normalita Pero Si un poco monótono De lo que tienes Que hacer Siempre cargarte Las cosas No tienen más cosas Que hacer Cierto es que Tienes 4 poderes Pero aun así A mi por lo menos Me ha dado esa impresión Se me ha hecho monótono Poco uso Del cuarto poder El cuarto poder Que es el poder De la roca De la tierra Que queráis llamarlo Las piedras No Se utiliza muy poco O sea No se utiliza prácticamente Nada en el modo historia Solamente en el final Por tanto Eso hace que El juego solamente Tenga 3 poderes Y no 4 Como nos quieren hacer creer Aparte Este poder No tiene ataque final No me gusta El agua La verdad es que He dicho antes Que los reflejos En los charcos Es increíble La lluvia igual Y a que viene esto De que no me guste El agua O que no me gusten Las pisadas En los charcos Pues simplemente A eso Que no me gustan Las pisadas En los charcos ¿Por qué? Porque en realidad No son pisadas Tú pasas al lado De un charco O por encima De un charco Y no se nota Que estás pasando Aunque saltes No se nota No hay ondas No es como si te metes En el mar Bueno el mar Eso es otra El mar por ejemplo El agua del mar Está fatalmente Para mi gusto Diseñada Muy mal diseñada Que si las olas Estarán bien Pero no me gusta La textura del mar En cambio Por ejemplo Si nos vamos Por ejemplo A una fuente ¿Vale? Y nos metemos ahí Pues ahí si se puede apreciar Las ondas Aún así Un poquillo flojo Pero bueno Y aquí ya terminaría Todas las contras Todos los pros Ya han terminado antes Y bueno Espero que os haya gustado Simplemente Es mi opinión Es mi crítica No digo que tenga que ser La crítica de todo el mundo Puede ser que haya gente Que yo que sé Que le encanten El doblaje No sé Que vea el doblaje bueno Aunque yo lo veo Un poquillo malo O que las animaciones Al trepar edificio A alguien le guste ¿No? Por la manera de moverse O de saltar En plan rana Si vosotros Tenéis alguna opinión Respecto a esta crítica Que sea Positiva o negativa Pues me lo podéis dejar En los comentarios Siempre con un poquito De respeto Por favor Por favor Respeto Que es lo más importante Del mundo Y hablar bien No escribiendo con K Y con Q Y con no sé qué Por favor Que después Después Me lo agradeceréis Y yo con mucho gusto Pues la leeré También me podéis dejar Pues otras críticas Que queráis que haga Que yo os digo ya Que ya he hecho una crítica Sobre Titanfall Beta Que bueno Tendréis un link Con todas las críticas Que he hecho Y bueno En este momento dos La próxima crítica Espero que sea Dark Souls 2 Que bueno Tengo mucho que criticar Y ya digo que criticar Es tanto positivamente Como negativamente Vale Es opinar sobre algo Así que Con esto ya me despido Espero que os haya gustado Y Hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!